Yo te daré todo lo que quieras Bendita pasión, ¿por qué me has de llamar? Eres el pueblo en el que nunca podré madurar Me traes ilusión, ¿será mentir o verdad? No te quisiera seguir, mi sentimiento es matar Mi corazón engañar, llévame a la realidad Llegaré a ser el dueño del tiempo En el que llega el momento De ser el rey en todos tus sueños de amor Mírame, mírame que yo te daré Todo lo que quieras, 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 mírame Te amaré, cumple puro silencio Espero que pase el tiempo De echar callar y poderte al fin besar Y seré el rey del mar y del viento Aquel que mueve tu aliento Me llegarás a quererte, no lo haré con vencer Vida mía, ven que yo te daré Todo lo que quieras 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 Yo te daré todo lo que quieras